Fernando, estoy comprando porquería. ¡Está grabando, está grabando! No lo es malo. Henry, en este lado dice 5 con 15, 16. ¿5 con 15, 16? Afuera. Con la cinta pacotilla. Esta es la cinta buena. Sí, es una americana. Este es Leavitt Lock. Tiene que ser Locking o... ¿Cuántos dices que tenía? 5, 5, 15, 16. Mira, eso es el mito. Afuera. ¿5 y 15, 16? Sí, señor. ¿Tú eras un titán entonces? Ok. Vamos ahora. Yo estoy con la espalda. Vamos a meter un clamp aquí, Freddy. Para mí, tú eres la reina. Las demás, son las demás. Y para mí, para mí, para mí, para mí, tú eres la reina. Esto va a tener otro clamp aquí en el otro. Para mí. Aquí está. No, y hacia el verón. O sea, y hacia el verón. Ustedes, toma, otro clamp aquí. O sea, y hacia el verón. Ahora, ¿cuál es? Venimos una vez más. ¿Crees que yo no estoy viendo? Y lo marcamos. ¿Quieres? Sí. Ya fueron también. No, lo que vamos a hacer el... Lo era. ¿No, te lo hacemos pequeño? ¿Me hacemos a aízlar? Oíme. 634 Hay dos pequeños ahí, Henry Vamos para allá 634 No, 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 no 636 636 636 636 636 636 636 737 737 837 837 937 937 1037 937 1037 1037 1137 1137 1238 1238 1238 1238 1240 1240 1240 1240 1240 1340 1240 1340 1440 Ahí se fue Freddy ¡Gracias!